Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor Oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria 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 Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Feroz como nadie Feroz como nadie Con fuerza me buscas Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor Me envuelve en tu amor Me envuelve en tu amor